Llegamos a San Juan del Urigancho, el distrito con mayor población del Perú. Enfrenta problemas que necesitan urgente atención. Sus residentes están decepcionados de las autoridades. Cuando hablamos de San Juan del Urigancho no estamos hablando de un distrito cualquiera. En todo el Perú no hay un solo distrito donde viva más gente que aquí. Hágase una idea. San Juan del Urigancho tiene 1.360.000 habitantes. Esto quiere decir que en solo un distrito viven 6 veces más personas que en todo el departamento de Tumbes. 8 veces más que en Moquegua y casi 10 veces más que en todo Madre de Dios. A pesar de la importancia del distrito, los vecinos se enfrentan una larga lista de problemas. Y aunque los candidatos a la alcaldía prometen marcar la diferencia, más de un elector duda. Yo ya no tengo confianza en los alcaldes porque todos los alcaldes que entran solamente entran a mentir. Quizás uno de los principales problemas de este distrito es el descontrolado crecimiento de los vendedores ambulantes que han tomado vías públicas enteras. Totalmente invadidos. No puedes ni caminar, no puedes pasar. Salen ratas, salen gatos, todo ahí. Todos los microbios traemos nosotros a casa. Brenda Lizano, candidata a la alcaldía del distrito por el Partido de Democracia Directa, dice que empadronará a los ambulantes, ya que asegura que un gran número de ellos no tiene domicilio en el distrito. Luego señala que reubicará a aquellos que sí vivan en él. Nosotros desde la municipalidad vamos a presentar un proyecto integral de construcción para que puedan ellos acceder a tener un espacio y puedan trabajar. Nosotros tenemos identificados en el distrito espacios que sí se puede realizar comercio, pero de manera ordenada y limpia. Gerber Villafán, el candidato por Juntos por el Perú, dice que primero dialogará con los ambulantes para intentar retirarlos de la vía pública. Antes de poner lo que le llaman el principio de autoridad, tenemos que tener esa vocación de concertación, de diálogo, de entendimiento con ellos. Tenemos que ver la manera de cómo nos organizamos, de no haber un acuerdo en caso extremo, entonces tiene que necesariamente imponer y adecuarse a lo que establecen las normas. Otro de los problemas que más aqueja San Juan del Urigancho es la falta de áreas verdes. Y mire usted esta verma que divide un auxiliar con una avenida principal, que supuestamente debería ser un área verde. Lo más verde que hemos encontrado es esta florcita en el cactus. Así como esta, muchas de las que alguna vez fueron áreas verdes, hoy son solo tierra. Los parques están en mal estado, tierra, basura, y no hay área verde donde los niños también puedan estar aquí. A mí también parece fatal esta parte. Nosotros nos merecemos como ciudadanos que tenemos área verde, que tenga un gras para uno sentarse, cuando uno ya está llegando a una tercera edad. Fíjese nomás en este parque, ubicado en la avenida Héroes del Cenepa, no hay rastro de verde. Hay lo que alguna vez fue un columpio, basura y hasta una botella de ron. Además de estar en completo estado de abandono por parte de las autoridades, muchos parques son usados para consumir alcohol y en algunos casos hasta se han convertido en baños públicos. Nosotros tenemos un plan de recuperación de parques, tenemos 482 parques, se podría decir, considerados registrados en el distrito, sin embargo la gran mayoría simplemente tiene nombre porque no existe. Para eso nosotros tenemos un planeamiento de inversión y vamos a hacer un trabajo, en realidad como el presupuesto no alcanza, con organismos interinstitucionales, con ONGs que brindan el servicio. Con el Ministerio del Medio Ambiente vamos a ver de cómo se reverdece el distrito, colocando un árbol por cada predio a lo largo del distrito de San Juan de Lurigancho. A la larga lista de problemas pendientes en San Juan de Lurigancho se suma una delincuencia alarmante, el deficiente recojo de basura y el lamentable estado de las pistas y veredas. Según la última encuesta de Ipsos, a menos de un mes de las elecciones, 38% de los vecinos de San Juan de Lurigancho aún no saben a quién apoyarán o votarán viciado o en blanco.